Dime como yo quien te va a querer A la la e A e A e Dime como yo quien te va a querer A la la e A e A e Vámonos Ayúdame a levantarme Y dame el brazo torcido No compliquemos los hechos Y dame pronto ese beso No tardes tanto pa' eso Que luego es tiempo perdido No me abras tanto los ojos Y afloja un poco el enojo Que ahora yo me arrepiento Que ahora yo me arrepiento Que ahora yo me arrepiento Arambéalo Dale con los hielos Dale con los hielos Llevamos y hace un buen rato Pintando mil garabatos Entre las curvas del tiempo Tú te miraste pa' un lado Yo con el rostro amarrado Tú con los ojos abiertos Deja cogerte la mano Quiero sentirme abrazado La vida es solo un instante Mejor hacemos el amor Dime como yo ¿Quién te va a querer? 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 ¡Ae! Si me como yo, ¿quién te va a querer? ¡A la la e! ¡Ae! Si me como yo, ¿quién te va a querer? ¡A la la e! ¡Ae! ¡A la la e! ¡Ae! Y es que se va la vida, y es que se va ¡A la la e! Y es que se va ¡A la la e! Y es que pelear no es bonito, déjame tu cariñito ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? ¡Que se va la vida! ¡A déjame entrar en tu mirada! ¿Quién te va a querer? ¡Quién te va a querer! ¡Que se va la vida! ¡A yo! ¡A yo! ¡A la e! ¡A la e!